Y en 1942 los creyentes en el Divino Niño llegaban a caballo a la recién inaugurada iglesia del 20 de julio. Hoy, 77 años después, no sólo buscan milagro los bogotanos que siguen llegando, sino también los vendedores de crucifixos, escapularios, tamales y hasta saumerios. Con estos peligreses está Michelle Magrath. Michelle, adelante. Así es, Claudia y televidentes, pues en este momento, acá en el 20 de julio, en la iglesia del Divino Niño, ya empezó la Sagrada Eucaristía. Hoy, también, la procesión ya llegó acá dando inicio a esta Semana Santa, en este Domingo de Ramos. Son alrededor de 80 mil feligreses que llegan a esta zona de diferentes ciudades a pedir que el Divino Niño les dé protección. Pero además, muchos de ellos también les piden milagros. Pues acá tenemos a una señora que vende, bueno, ¿usted qué tiene acá para darle la buena suerte a las personas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vende usted acá para darle esa buena suerte y que se les cumplan esos milagros a estos feligreses que llegan acá? Ah, bueno. Primero que todo, muy buenas tardes. Hoy, domingo, cerramos con el Día con el Señor. Para todo el público, toqué a todo el 20 de julio del Divino Niño Jesús. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cuánto vale? ¿Qué es? ¿Y qué le hace a la gente? Esto es, esto vale cuatro mil. Ajá. Cuatro. ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué? Para el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos hoy, para el Monte de los Olivos, donde pasó nuestro Señor. Bueno, y también queremos hablar, pues, acá con los feligreses, si de pronto tienen algún milagro que le están pidiendo al Divino Niño. ¿Usted tiene algún milagro para esta Semana Santa? Sí, señora. Buenas tardes. Primero que todo, mucha salud. Para la familia, para todos, mucha salud. Mucha salud, obviamente, principalmente la salud. Bueno, ¿y usted qué milagro le está pidiendo? Para toda mi familia, mucha salud también. ¿Y usted cree de pronto en estos baños de algunas plantas que dicen que uno se puede hacer para, no sé, tener buena suerte en esta Semana Santa? ¿Usted cree en eso? Sí, yo creo en eso. ¿Cuál es el hecho usted? De las siete y diez. ¿Y sí le ha funcionado? Sí, sí me ha funcionado. ¿Y eso cómo funciona? ¿Qué le podemos decir a la gente con esas siete y diez? ¿Cómo tienen que hacer? No, pues, toca todo hacer, creer mucho en Dios, hacer esos baños naturales, no creen pendejas que digan los demás. Bueno, pues, ya saben, acá las siete hierbas, pero no se muevan porque más adelante les voy a estar mostrando qué son estas hierbas, qué son esos saumerios que uno se puede echar para esta buena suerte en la Semana Santa. Mientras tanto, yo sigo acá en el 20 de julio. Ustedes sigan en estudio. Sí, ahí, Michelle, para que nos siga contando un poco más adelante. Cuatro meses del año, Claudia. Pues, Manuel, muchísimas gracias. Ahora vamos con y regresamos con Michelle Magrade. Ella se encuentra en la iglesia del 20 de julio en esta localidad con los peligroses que también están allí pidiendo uno que otro milagro. Michelle. Así es, Claudia y televidentes, pues, como les dije, les iba a comentar también un poco sobre estos saumerios y esto que podemos hacer también en la casa para quitar esas malas energías. Bueno, ¿qué tenemos acá? De saumerio. ¿Y eso para qué sirve y cómo funciona? Para desalojar las malas energías de las viviendas, los locales, negocios. Eso funciona y siente marea. Perdón, manera. ¿Nos puede mostrar un poco cómo hay que hacer, que ahorita me estaba explicando con esto, para que dé ese olor y cómo funciona? Si no tiene carbón, con una tapita vieja en la estufa, lo pone al rojo y le echa de a poquito de cada cosita. Él va quemando y va oliendo. Desahuma detrás de la casa hacia adelante, del fondo de la casa hacia adelante, únicamente. Un viernes o un martes, únicamente. ¿Solo viernes o solo martes? O sea que este próximo martes la gente lo puede hacer con toda la fe. Lo puede hacer con toda la fe. Bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿La gente cuánta plata se va a gastar acá comprando? Dos mil pesos el paquetito, tres por cinco mil. ¿Y usted cómo lo da? ¿Lo da todo mezclado? Todo mezclado. Si lo quiere ya separado, también se le vende dos mil separado por cada uno. Bueno, pero también la gente, pues obviamente que tiene algunas enfermedades, pues quiere curarse en esta Semana Santa y acá el señor también vende. ¿Qué es lo que tenemos acá para que se curen? ¿De qué? De paracallos, mezquinos, verrugos ya encarnadas, ojos de pescados, sabañones, fumadas para toda casa, drogues musculares, carasmos. Bueno, tiene hartas cosas. A mí solo se me quedó lo de la uña encarnada. Ya en el estudio hay más de uno con uña encarnada, entonces eso les funciona. Y esto, bueno, ¿cuánto vale un cosito esto? Tres mil, dos por cinco mil. Bueno, pues ya saben, esto es lo que pueden conseguir acá en el 20 de julio. Yo me quedo acá. Ustedes sigan en estudio. Gracias, Michelle.